En León, el año nuevo tomó por sorpresa al neumólogo Jorge Alemán Zapata. Al amanecer del primer día de enero, atendió tres llamadas telefónicas. Todos eran pacientes con tos y dificultad respiratoria. Ante la falta de pruebas para conocer si se trataba de casos de COVID-19, más tarde uno de los pacientes se falleció, informó el médico. Fíjate que un paciente falleció, de los que llegaron ahí con la saturación pues un poquito mal, no falleció en el lugar donde yo lo estaba viviendo, lo falleció en el hospital público y bueno, en esto prácticamente las probabilidades de que pudo haber sido o no pudo haber sido los mismos familiares pues pudieron dar un poquito de fe de que realmente el paciente fue un detonante muy agudo. De acuerdo a Jorge Alemán Zapata, en los días siguientes continuó atendiendo a otro número de pacientes con síntomas similares, lo que considera pueden ser las consecuencias de las aglomeraciones en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sí, ayer tuve un caso similar todavía, hace dos días también tuve otro caso similar y sí, he tenido casos uno o dos por día, he estado valorando pues algunos pacientes. Lo que sí te digo es de que sí han habido pacientes que son síntomas leves, probablemente la enfermedad ha tenido o el cuerpo humano ha tenido una adaptación pues a la enfermedad donde no hay tantos síntomas graves. Ante la alerta de que puedan ser casos y el nuevo coronavirus, el médico alertó a la ciudadanía mediante una publicación en redes sociales, sin embargo, algunos usuarios le han criticado. No es la primera vez que tengo ataques de esta forma, sí he tenido ya mensajes y otras cosas por situaciones medio feas. En general, el médico ha tenido muchos ataques, no solamente en el país de Nicaragua, sino en muchos otros países. Así que pues los comentarios que puedan estar viniendo no es un comentario que me vaya a importar porque te lo comento, creo que cuando alguien va donde un médico no es porque vayas a ponerle a depositar su fe, vas a depositar un poco de confianza porque él es un instrumento, como dice la Biblia, de Dios. El Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó hasta la semana del 30 de diciembre que León es uno de los departamentos con mayor número de casos sospechosos de coronavirus. En el occidente del país, les informó Francisco Torres Tapia. ¡Gracias! Gracias.